¡Vamos a dar un grito bien fuerte! ¡Eso, pueblo de Guatemala! ¡Gracias por estar acá! Vamos a seguir entonces saludando, vamos a ver, aquí tenemos una fancasta que dice Asociación Civil Red de Arrujo. ¡Eso, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Todos con las manos arriba! ¡Los bomberos y la nora! ¡Vamos a ver! ¡Que los hombres se tengan a la mano! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, señor presidente de Arrujo! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es!